No es que creo, es autista. ¿Por qué digo que es autista cuando un presidente de la nación no se muestra como un estadista, como un conductor de una Argentina, de una república, y no como un conductor o como un caudillo que tenemos en algunas provincias, caso específico, donde él viene como gobernador, que es Santa Cruz. Y creo que una persona que quiere conducir los destinos del país debe tener reuniones con su gabinete. Nunca reunió el gabinete. No se conocen entre ellos los ministros. No saben la política que llevan cada uno. O sea, no existe una coherencia. Por eso digo, no hay un hileamiento de una política en la cual decimos los argentinos, estamos seguros de dónde vamos. Yo te diría, salvando las distancias, porque el que gobierna hoy es el peronismo. Cuando te digo gobierna el peronismo, te hablo de los gobernadores, senadores, diputados, intendentes que tienen, ese ejército que tiene el peronismo en cuanto a sus cuadros políticos. ¿Salvando las distancias? Salvando las distancias con De la Rúa.